Llegué Pa' que eso, pa' yo, al lado, el amor, el amor El amor y el dinero Y el orgullo se duele de nada Porque no había tenido Es justísima ciudad Tu án y a mi amor, el amor, el amor Y ahí trae el pie En el árbol de la espontura En el árbol de la espontura En el árbol de la espontura Porque tú habías venido En el árbol de la espontura Tú habías venido En el árbol de la espontura Y ahí trae el pie En el árbol de la espontura Y ahí trae el pie En el árbol de la espontura Porque tú habías venido En el árbol de la espontura En el árbol de la espontura Tú habías venido En el árbol de la espontura Y ahí trae el pie